Bueno, las imágenes que llegaron durante todo el día de ayer, vamos a ir compartiendo algunas, de la humareda que llega de las islas entrerrianas a Rosario son apoteóticas, tienen que ver básicamente con imágenes que pueden verse en alguna película apocalíptica. No, no, si antes se quejaban por el humo, ahora estamos hablando de columnas de humo, columnas densas de humo que ayer cubrían y estaban intoxicando y están intoxicando claramente a buena parte de la población de la ciudad más importante de la provincia. Es una ciudad que está sufriendo muchísimo por el tema del COVID, es una ciudad, ahí estamos viendo, mirá lo que son las imágenes esas de los incendios en las islas y ahora vas a ver la columna gris que se elevó durante la tarde de ayer como si fuese una torre, una explosión, era similar a lo que nosotros veíamos en el derrumbe de las torres gemelas. Ese es el nivel de impacto que está teniendo el humo en este momento sobre Rosario. Una ciudad afectada por un paro de transporte interminable, por el COVID y todas las dificultades económicas y de salud que eso implica y ahora con este humo que hasta hace una semana era, bueno, se suponía que estaba siendo controlado, bueno, ahora reapareció por obra de algunos irresponsables. Tiene la gentileza de atendernos y ocupar un poco de su tiempo con nosotros, que es bastante corto, el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Connie? Buen día, un gusto grande. ¿Cómo estás? Igualmente. Pablo, a ver, ¿qué le decís? Porque recibimos decenas y decenas de mensajes y fotos, imágenes, que me imagino que te deben pasar a vos, de lo que ocurrió ayer. ¿Por qué recrudeció esto? ¿Qué explicación te han dado? No, yo creo que no tengo ninguna duda de que hasta la semana pasada, hasta el día miércoles tuvimos interacción de brigadistas, aviones, incluso hasta dos buques de soporte en relación al coronavirus. En plena pandemia de coronavirus, porque también eso es lo que te quería marcar, Connie. Estamos, por un lado, luchando contra una pandemia de precisamente complicación respiratoria, por el otro lado hace dos o tres meses soportando incendios. El de ayer, bueno, fue muy notorio. Yo no tengo duda de que hay algún nivel de intencionalidad. No hay otra manera de entenderlo, porque te decía, el miércoles se terminó de intervenir, el jueves lloviznó, la madrugada del sábado ya teníamos focos. Obviamente puede ser que el viento después los expanda, para ver lo que vimos anoche, que evidentemente no reconoce antecedentes en el último tiempo. Ahora cambió el viento, ahora es viento sur y está yendo exactamente al revés de donde fue ayer. Pero sinceramente no tengo duda de que acá hay alguna situación intencional. Cuando hablas de situación intencional, hablas de qué, de productores que están quemando para poder tener animales o estás hablando de alguna intencionalidad de otro tipo, digamos, generar esta situación caótica. No, creo que sí, tiene que ver con los usos habituales que se dan en la isla, en un contexto de enorme bajante del río y en un contexto donde evidentemente, ante algunas acciones judiciales, nadie se detiene. Y lo hemos visto, mira, gente que ha sobrevolado, ha visto las propias personas que volaron, han visto gente prendiendo fuego al momento en que los aviones hidrantes se retiraban. O sea que evidentemente hay una actividad de intencionalmente prender fuego. Eso en una época ahora tenía que ver con las pasturas, ahora eso está prohibido, pero es lo que se verifica, ¿no? Y es lo que espero que la justicia aclare. La justicia, pero por otro lado, desde el punto de vista político, te lo pregunto con absoluta franqueza. ¿Hablaste con Bordet? ¿Hablás con los intendentes o los responsables de las áreas que se queman? Porque ahí tiene que haber algún tipo de control o algún tipo de intervención, desde el punto de vista policial, digo, para evitar que esto se vuelva a repetir. Sí, hablé con, no con el gobernador, pero hablé sí con el intendente de Victoria y hablé con el gobernador Perotti anoche para, bueno, obviamente plantearle la posibilidad de contactarse con el gobernador Bordet. Y el día miércoles, Connie, vamos a tener una reunión, provincia de Entre Ríos, provincia de Santa Fe y Nación, con varios ministerios, que fue lo que tuvimos en Rosario hace un tiempo, para tomar un abordaje integral, porque acá evidentemente hay que tomar un nivel de protección mayor del área y de restricciones de uso, si no, no hay manera de sostener este humedal en las condiciones que la necesitamos en términos ambientales. Ahí Enrique Esteves planteó la necesidad de sancionar la ley de humedales, me imagino que por ahí viene una salida, digamos, ¿no? Sí, no tengo duda, hay una ley de humedales, hay leyes que están en iniciativas tanto en la legislatura de Santa Fe como en la legislatura de Entre Ríos, de áreas de reserva, sin lugar a dudas el estatus de protección tiene que ser superior al que tiene hoy. Y si no, la intervención federal, digo, ¿no? También se le puede exigir al Estado federal que reaccione, porque está generando esto una situación ecológica desastrosa, pero además, digamos, le está impactando muy seriamente a los vecinos de Rosario. Y lo de ayer, de verdad, fue desesperante. A mí me llegaban fotos y mensajes cada cinco minutos, era un reclamo general, digamos, ¿no? Bueno, y ayer, la verdad, nos salvó el viento, Connie, porque lo podíamos ver, pero por suerte no vino el humo para este lado. Pero si acá cambiase el viento desde el este, tendríamos todo eso que vos viste ayer en una nube de humo, como tuvo la ciudad hace una semana. Sí, esta fue más densa, ¿no? O fue más densa, o a lo mejor la densidad tiene que ver con que no venía. No, porque había viento, porque había viento. Bueno, ojalá alguien haga algo. La sensación de los rosarinos es esa, que no se toman decisiones que terminen con este asunto. Sé que no es fácil, porque no es fácil. Hay una cuestión jurisdiccional, está esto que vos planteás de los intereses económicos de los que intencionalmente queman, pero no podemos seguir así. Es una cosa de locos. Definitivamente es una cosa de locos. Te cambio de tema, Pablo. Pablo, en el medio de todo esto, tenés un paro de transporte interminable. También es un tema del que recibimos muchos mensajes. La situación del transporte de Rosario, no te estoy pidiendo una solución definitiva, pero ¿tiene alguna solución intermedia, digamos, que pueda devolverle algún tipo de normalidad al transporte, o vos lo ves muy lejano? Estamos esperando en el día de hoy una audiencia. La solución es que lleguen los subsidios nacionales. Lugares como Santa Fe, que se normalizó, se normalizaron bajo la idea de que iban a llegar estos subsidios nacionales. Si no, el sistema de transporte del interior no puede funcionar. Y estamos esperando en el día de hoy a ver si se confirma la llegada de estos fondos. Si nosotros podemos tener esa certeza, tenemos una mesa de trabajo prevista en forma inmediata para darle una solución, por lo menos temporal, por un periodo de algunos meses. Esa es la situación que tenemos. Pero para eso tenemos que poder cumplir con el 100% de los salarios, y eso no se puede hacer si no logramos recibir esos subsidios nacionales, porque no hay manera de sustituir ese monto. Ahora, yo ayer veía que había un paro en un partido de la Provincia de Buenos Aires de colectivos. Se solucionó en 10 minutos, porque llegó la plata en 10 minutos. El nivel de discriminación que sufre en la ciudad del interior es brutal. El AMBA, CONI, recibe 9.300 millones de subsidios y los recibió en tiempo y forma. El interior recibe 1.600 y todavía no lo pudo recibir. Estamos a 27 del mes. Que, digamos, hoy no tiene el impacto que podría tener en tiempos normales, porque el propio virus te desalienta al uso del transporte público. Pero aún así, digamos, si estos subsisten en la pospandemia, es un desastre. Claro, lo que pasa es que también se agrega en la pandemia la caída en la recaudación. Vos pensá que nosotros estamos... Se recauda el día que más se recaudó el porcentaje de pasajeros es inferior al 25% de los pasajeros en un día normal. Entonces, nosotros venimos acumulando desde el 19 de marzo una caída de la recaudación de más de mil millones. O sea que perdés en la recaudación y no tenés subsidio. Exactamente. Lindo cóctel. Lindo cóctel. Difícil de resolver. Y la última, Pablo, ¿cómo están con la...? De verdad, ¿cómo lo están observando? Usted tiene un sistema de salud que hace muchos años funciona de manera casi modélica, pero, digo, ¿cómo están viendo la...? ¿Aflojó este fin de semana la cantidad de contagiados a partir de las restricciones a la actividad social? Bueno, ese impacto lo vamos a ver más adelante. Evidentemente hubo menos movimiento y entiendo que mucha gente comprendió por qué la necesidad de restringir esas reuniones. Nosotros el núcleo de los contagios lo tuvimos en reuniones familiares y afectivas. Obviamente son los lugares donde tenemos poca posibilidad de controlar, porque yo no puedo meter en la casa de la gente a ver cómo aplican el protocolo o cómo se están reuniendo o la cantidad. Pero sí transmitirle a la población que allí es donde se están dando los contagios y que allí es donde tenemos que reducir los encuentros. De lo contrario, lamentablemente, corremos el riesgo de poner en situación de retroceso al resto de las actividades, muchas de ellas tan importantes desde el punto de vista productivo o laboral. Sí, sí, porque la otra es cerrar bares y comedores y todo lo que se venía avanzando, que eso tiene un impacto económico que es brutal si lo haces. Y no es justo. Y no es justo. Pablo, gracias por tu tiempo, de verdad, te mando un abrazo. Al contrario, un gusto muy grande, Connie, un gusto muy grande escucharte. Gracias, Pablo. Un abrazo. Pablo Hapkin, el intendente de la Ciudad de Rosario.